Se intenta revertir la situación, que complica no solo al tránsito, sino a la seguridad de los vecinos. Carabinero trabaja junto al municipio y gobernación provincial en crear una nueva ordenanza que sancione a los propietarios que dejan abandonados estos automóviles en las calles. Hay muchas personas que nos están reclamando por esta situación. Y ante esto, vemos nosotros en coordinación con la municipalidad y con la gobernación, hemos desarrollado algunos operativos, como ya yo recién le comentaba, han habido alguna reducción de vehículos, pero es poco. La verdad es que todavía queda mucho por hacer. Hay otras propuestas con la municipalidad, que está en un nivel de municipalidad, de poder generar alguna instancia como una ordenanza municipal para prohibir esto o tener algún tipo de sanción mayor. Los trabajos se realizaron meses atrás, retirando de las calles más de 100 vehículos, pero aún continúa un gran número de los que se prestan para generar delincuencia en las poblaciones.